Una entrevista más de Por la Tres, en este caso con Irene Frick, que es precandidata a consejera escolar del Frente Es Juntos, que encabeza acá localmente en Villa Gesell, Ana María Martínez. ¿Cómo estás, Irene? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge Lina? ¿Cómo va eso? Ahora nos metemos bien con las primeras preguntas que son sobre vos, sobre tu vida, pero ¿cómo viene la campaña, el ánimo del grupo, de la lista? No, la lista, el ánimo, están todos muy contentos, muy eufóricos, con mucha fuerza, porque están recibiendo mucho apoyo de parte de la gente, cosa que ellos pensaban que iba a ser más duro, pero bueno, están todos muy contentos y animados, y bueno, eso nos fortalece a los más veteranos de seguir apoyando, ¿no? Muy bien, los más veteranos. Bueno, ¿cómo es tu historia de vida? ¿Quién es Irene Frick, digamos, en su vida personal y después un poquito también en su recorrido político? Bueno, yo soy Irene Lucrecia Frick, a punto de cumplir 69 años de edad, nacida en Capital Federal en Devoto, en el barrio de Villa Devoto, la menor de cuatro hermanos, una familia feliz, divina, soy profesora de Educación Física, me casé en el año 78, me fui a vivir a la ciudad de Santa Fe, a un pueblito cerca de Santa Fe, el matrimonio no anduvo del todo bien, producto del matrimonio, dos hermosos hijos, eso sí fue lo mejor del matrimonio, y cuando me separé decidí no volver a Capital, sino venirme acá a Villa Gesell. Yo venía a Villa Gesell desde el año 55, que me trajeron mis papás de vacaciones, y de ahí en más todos los veranos, hasta que mi familia construyó una linda casa para veraneo, entonces vine a instalarme en esa casa. Y bueno, desde ahí empecé a trabajar acá en Villa Gesell, trabajé en la Escuela II, Jardín 901, Instituto Vives, hubo un año donde trabajaba además de esas instituciones, haciendo suplencias en la Escuela I, en la Escuela III. Me acuerdo que yo tenía los grados superiores desde el primario, y bueno, estando acá en el Polideportivo, en la pista de atletismo, me recuerda que en un intercolegial, mis colegas me cargaban y me decían, y si lo vas a ganar vos, el intercolegial, porque yo tenía todos los chicos de séptimo grado de aquella época. Bueno, después de eso, simultáneamente empecé con el hockey en Villa Gesell, si bien no fui la iniciadora del hockey, cuando yo llegué, ya había gente que estaba jugando al hockey, estaba liderado por Susana Frajónia, pero antes estaba la familia Garcón, que fue la que realmente introdujo el hockey aquí, pero bueno, después de mi inclusión en el hockey, empezó a tener un poco más de movimiento, más de competencia, y pudimos en un momento trasladarlo acá al Polideportivo, porque al principio nos decían que en el Polideportivo no, porque era un deporte de élite, hasta que después empezó a ser más masivo, y pudimos acá. Y después también en mi carrera profesional, tuve la dicha, la fortuna, la suerte de poder ser directora de deportes de la municipalidad, un trabajo que me gustó muchísimo, que le dediqué mucho tiempo, yo me acuerdo que entraba a las 8 de la mañana, después de dejar a mis hijos en la escuela, y me iba a las 10 de la noche cuando se cerraba la puerta. Pero lo hacía con placer, lo hacía disfrutándolo, y lo que disfruto ahora, cuando me cruzo con chicos y con profes en la calle, que siempre recuerdo en aquella época, gratamente, por suerte. Torneos bonaerenses, y todas esas historias, que, bueno, queda el recuerdo de uno, y de la satisfacción de haber hecho todo lo posible, y aparentemente, por el reconocimiento de la gente, la gente no lo hice tan mal. Y después, también, simultáneamente, había empezado con mi militancia política. Mi militancia política arrancó en el 94, con la reforma de la constitución. Fui candidata a constituyente, que no llegué a cubrir ningún lugar, pero, bueno, ahí es donde realmente empecé la militancia. Y de ahí en más seguimos, hasta el 2001, que Lilita Carrió rompe el bloque y se va de la UCR, creando el nuevo partido del ARI, hoy, Coalición Cívica ARI, y desde ese entonces, estamos ahí, trabajando al lado de Lilita, y tratando de trabajar al lado de los vecinos de Giesel, representándolos. Tuve la suerte de poder estar dos periodos consecutivos en el Consejo Deliberante. El primero, iba tercera en la lista, y gané, entré por elecciones, y en el segundo periodo, no fue tan grato mi incursión, mi introducción de nuevo al Consejo Deliberante, porque entré reemplazando al gran Tito Aido, ¿no? después de su fallecimiento, entré yo, y bueno, completé los cuatro años que le hubieran correspondido a Tito. Como dije, el día que me senté en su silla, que no venía a ocupar el lugar de Tito, sino que simplemente estaba ocupando esa silla, porque el lugar de Tito era imposible de poder cubrir. Pero bueno, la gente también me ha apoyado y también en la calle recibo, nunca he recibido reproches ni facturas que me hayan pasado por mi gestión, ni en el deporte, ni en la política. Irene, todo tiempo pasado fue mejor, porque te escucho hablar, ¿no? Y bueno, se te nota así como esa nostalgia pero linda, ¿no? Sí. Y hablar de otras épocas de Villa Gesell. ¿Qué tiene esta Villa Gesell actual de hoy que debería recuperar de ese pasado para volver a ser un poco más, bueno, una ciudad pujante, una ciudad en la que todos se sientan, ¿no? Un poquito más contenidos. Sí, sí, la nostalgia realmente, hace un ratito hablábamos de la poca gente que se ve hoy, son ahora las tres de la tarde en el polideportivo. Tres y pico. Normalmente en este horario había gente por todos lados trabajando. También tenemos que reconocer que no estamos en una situación sanitaria comparable con aquella, ¿no? Tal cual. No vamos a echar la culpa nada más que a las dirigencias o a las decisiones políticas porque hay una realidad totalmente diferente. Pero, sí, la nostalgia es de que uno caminaba por la calle y se saludaba con todos, hoy nos encontramos con gente que ya no conocemos, nos encontramos con realidades que eran totalmente desconocidas antes, la inseguridad, el miedo a salir, el miedo a volver tarde. Eso es lo que a uno más le preocupa. Y después también el hecho de tener miedo de enfermarse, no por la realidad de la pandemia, sino por no sentirse bien atendido, a lo mejor, en nuestra ciudad. No sentirse bien atendido por el personal, porque yo sé que el personal del hospital pone todo lo que puede dar. Pero la infraestructura, la calidad del servicio en cuanto a horarios, se crean nuevos espacios de atención médica como el nuevo CAP inaugurado en Monterrincón y no sé en qué horarios hay atenciones y no sé si cumplen realmente de salir al barrio a buscar enfermos y situaciones de patología que a lo mejor la gente misma no se da cuenta y no va a hacer la consulta. Un poco, esa es la función de los CAP, la prevención. Bueno, la nostalgia de la vieja villa viene por ese lado, ¿no? Bueno, el distrito ha crecido mucho, la población es otra cantidad, hay cosas que se entienden, pero así y todo, bueno, va más allá de la cantidad de población y de que la ciudad, por supuesto, va virando en ese sentido. Sí, sí, es inactable que la ciudad haya crecido, así como hemos elegido venir nosotros a vivir acá, a instalarnos, todo el mundo tiene derecho a hacerlo. El tema es que yo cuando me vine acá vine con un traslado de jurisdicción de la provincia de Santa Fe a Villa Gesell, o sea, yo vine con trabajo. Claro. Hay un montón de gente que viene a probar a ver qué es lo que pasa. Lamentablemente Gesell no tiene la mano de obra para poder ofrecerle a toda la gente que tiene el deseo y el derecho de poder venir a vivir acá, no tiene el sustento que necesita esa persona, ese ciudadano, a poder instalarse y vivir dignamente en la ciudad. Yo no digo que aquel que no tenga el trabajo no vive de forma digna, pero sí, teniendo un salario, uno tiene una vida un poco más placentera. Por supuesto. ¿Qué dicen los vecinos ahora que están, bueno, yendo a las casas, hablando con la gente, en los barrios? es, un poco mi comentario surgió de esto, ¿no? La necesidad que la gente ve de tener más prevención en la seguridad y en la salud. ¿No? El hecho de la prevención, el delito se cometió, se comete, después se lo atrapa, se hace en allanamiento, se recuperan cosas, en casos sí, hay veces que no, pero no se ve mucho trabajo de prevención. Yo sí, en la Carmencita veo determinada hora pasar un par de patrulleros, pero porque estoy a cuatro cuadras de una comisaría. Claro. Yo no sé si más alejado en Barrio Norte si circulan los patrulleros, dando vuelta, mirando, viendo, a ver, actitudes sospechosas o no, persuadiendo, consultando cuáles son las necesidades del que está deambulando por la calle, y a lo mejor también necesita algo. Bueno, esas cosas, ¿no? Son las que uno añora y esas son las cosas que plantea la gente, ¿no? Esa necesidad. Y la necesidad de poder ir con tranquilidad al hospital y saber que te lo van a medicar como corresponde, con los remedios que corresponden, ¿no? Que tenga que salir y pedir que alguien le facilite los remedios. bueno, esas realidades que lamentablemente estamos viviendo. Y el ánimo de la gente en cuanto a las elecciones, el ánimo por un lado y después el conocimiento, porque a veces uno se, yo me desconcierto cuando veo que hay gente que todavía no sabe bien qué se vota, por ejemplo. Hay mucha gente que hay que explicarle bien qué es lo que se vota ahora primero y qué es lo que se vota después. No vamos a cambiar intendente ni presidente ahora ni gobernador. Todo eso es lo que se le explica a la gente. Se les hace ver que a través del cambio legislativo, tanto nacional, provincial, como local, es ya un pequeño principio de cambio si se desea ese cambio. Si el vecino está buscando el cambio, este es el momento de empezar a hacer ese cambio. Por la realidad, ellos saben, por más que la gente no vea las sesiones del Consejo Deliberante. Sabemos que no, no es algo que la gente ve mucho. No, porque ni siquiera nosotros que estamos metidos en el ámbito bancamos estas sesiones del Consejo. Pero saben cuál es la realidad. Saben que cualquier expediente que se presente del lado de la oposición que a lo mejor es pedido por un vecino muchas veces, va directamente al archivo o no se trata. O sea, no hay respeto por la decisión del otro. Pero lo que presenta el Ejecutivo o los concejales oficialistas hay que aprobarlo sí o sí y sin mirarlo. Eso la gente lo entiende. Entonces eso es lo que estamos tratando y conversando con la gente y demostrándole que esa realidad se puede cambiar en noviembre y en diciembre a ser la realidad cuando se asuma con la nueva composición del Consejo. Bien. Por último, esos vecinos que seguramente ya han visitado pero bueno, quedarán un montón más que no van a llegar a visitar y que bueno, justamente pueden llegar a ver esta nota. ¿Qué se les dice a esos vecinos en cuanto a que vayan a votar? Pero bueno, también que ustedes sean la opción en este momento. Sí. El tema es nosotros somos la única lista que vamos a competir en una interna. O sea, que a través de esta elección que se les dice paso que son para elegir candidatos la lista nuestra la 506 es la única que tiene interna. Una es la 1A que somos nosotros y la otra es dar el paso. La diferencia de una lista a la otra es que una lista la dar el paso es gente que ya ha estado en el Consejo del Liberante ya ha tenido gestión y ese es el Consejo del Liberante que nos quedó. La diferencia con la nuestra es gente nueva gente con ganas de aprender con ganas de gestionar gente que es el comerciante de la carmencita es el mecánico con una capacidad como para generar actividades y proyectos que viven la realidad y sufren la realidad. No es el comerciante que tiene una empresa de hace muchos años que es altamente rentable sino el comerciante común la gente como le decimos de laburo esto no quiere decir que el otro comerciante no laburo pero que la sufre un poco más y con muchas ganas de estar ahí dentro del Consejo del Liberante para equilibrar primero las decisiones para que sea todo más democrático y más dialoguista y para poder llevar al Consejo del Liberante la voz del vecino que es lo fundamental porque la función del concejal es la de ejercer el control sobre la administración municipal pero representar al vecino y un capítulo aparte y ahora sí te libero a los jóvenes porque vos justamente como profesora que has sido tuviste mucha relación con los jóvenes durante toda tu vida y bueno ¿cómo los ves hoy? Esa es otra de las virtudes que tiene nuestra lista tenemos en cuarto lugar a Javi Russo que creo que tiene 32, 33 años el consejero escolar suplente tiene 22 años y además bueno varios personajes más que componen la lista que son jóvenes y que son a ellos a quienes tenemos que apuntalar y hacer crecer y que tomen la práctica de salir a hablar con la gente para emprender el camino político porque si decimos que la juventud es el futuro siempre nos estamos dejando para después a los jóvenes la juventud es el presente para que esa misma juventud de hoy pueda tener un futuro después y bueno yo estoy feliz a lo de los jóvenes la verdad que es una relación un contacto una charla permanente y hay algunos que están reticentes mucha gente y muchos pibes jóvenes que dicen y no y para qué y que no que no me interesa y no pero hay muchos otros que sí que no se quieren ir a la Argentina mucho menos de su ciudad y bueno para ellos tenemos que trabajar muchas gracias Irene no gracias a vos gracias a vos